¡Preparaos para atacar! El verdadero ser no tiene forma. ¡Ya está bien de esperar! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Pensad solo en la victoria! ¡Mi habilidad de la verdad se encargastó! ¡Soñé que era una mariposa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, medio! Ronda uno, capturado el objetivo. El adversario más temible se halla dentro de uno mismo. ¡Felidos detrás de mí! ¡A través de Iris! ¡Ausame! El objetivo está activo. El objetivo está activo. ¡Nuestro destino no está escrito! ¡Eres uno con el universo! Hay caos en tu interior. ¡Fuego a tope! ¡Fuego a tope! El dolor es un excelente. Pronto el objetivo pertenecerá al enemigo. ¡Azaltan! ¡Azaltan el objetivo! ¡Azaltan el objetivo! ¡Todos al ataque! ¡Fuego a tope! ¡Azaltan el objetivo! ¡Fuego a tope! ¡Azaltan el objetivo! Un pequeño cabez. Debes aprender. ¡Lutio al rescate! ¡Ven conmigo! ¡Abre tu lente! Contempla la sombra de la alma. ¡Echa el sarco! El iris. La tranquilidad. ¡No se oye! La arrogancia. Es un buen escudo. Solo ante el peligro. Hay caos en el interior. ¡Vamos a perder! ¡Acerdad con determinación! Un pequeño revés. ¡Yakran listo para atacar! Primera ronda. ¡Acero! ¡Visor táctico activado! ¡Majión! ¡Yakran listo para atacar! Winston, listo para atacar! Winston, listo para atacar! ¡Vamos a reunirnos aquí! El apocalipsis existe. Tres, dos, uno. ¡Acerdad de mí, capturar el objeto! ¡Yakran listo para atacar! ¡Ey! ¡Hora de curarse! ¡No está mal! ¡Pita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Más volumen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 3 3 5 7 8 8 8 9 10 Un tesoro práctico activado. Atravesad el iris. En aquel que no se veis. ¡He vuelto! Estáis en un grave problema. ¡A quemar la pista! ¡Nerfea esto! Acercaos y curaos. ¡Sacad el confeti! ¡Ya queda poco! ¡Fuego a ataque! ¡Ronda busca! ¡Aquí! 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 ¿Quién se apunta a la barbacoa? Estoy deseando veros todos en acción. ¿Qué tal figura? Ahora mismo. ¿Quién se apunta a la barbacoa? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con los cascos puestos? ¡Norran a los sapatos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Más volumen! 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 ¡Épico! ¡Maravilloso! ¡Más volumen! Viajando a la ruta 66 Preparad vuestras defensas La muerte camina entre vosotros ¡Más volumen! 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 Teletransportador antiguo He abierto el camino ¿Alguien? ¡No! ¡Aquí! ¡Una presión! ¡Los héroes viven bajo el tercio! Han regresado ¡Te vienen las curas! ¡Más rápido! ¿Sentís los bajos? ¡Veo grandes cosas! ¡Gracias! 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 ¡No se oye! ¡Ahora! ¡El enemigo de Kitar! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! Desde las sombras La justicia llueve del cielo Me alimentaré de sus almas ¡Quemad la testa! Gracias Morir, morir, morir ¡Mirate! 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 ¡Que el dragón devore a mis enemigos! ¡Ostres! ¡Mirate! 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 ¡La justicia llueve de todo! Quedan 30 segundos. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Echad de más ganas! ¡Tengo otras desplazas para ti! ¡Quedan 10 segundos! ¡Se les acaba el tiempo! ¡Dónde! ¡A la mitad de aquí! ¡Date! ¡Que más ganas! ¡Creda por la guardia! ¡Gracias! ¡Váñalo, salta! ¡Victoria! ¡Fugada destacada! ¡El dragón devore a mis enemigos! ¡Os tengo en un punto! ¡Oh! ¡Épico! ¡Gracias, amado público! ¡Gracias! ¡Gracias!